El título de la enseñanza de hoy se llama Jesucristo, nuestra perla de gran precio. Y ha sido lindo poder cantar al Señor esa canción que decía Eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar porque sin nosotros ponernos de acuerdo con Yona en las canciones que se iban a cantar es calza pero perfecto con lo que hemos estado hablando estos últimos domingos y con lo que el Señor, entiendo desde el Señor compartir hoy. Bueno, nuestros pastores han estado hablando sobre esto, ¿ya? Ahí sale un poco cortado al final pero yo ahí les leo. El pastor ha estado hablando, ¿se acuerdan de los pozos de Isaac? Cuatro pozos, ¿verdad? Que uno era pleito, otro era enemistad, otro era robot de espacios amplios, un lugar cómodo y finalmente el cuarto pozo que era el pozo del juramento o el pozo del pacto también podríamos decir y que le dijimos que se llamaba Chivá pero revisando con el pastor vimos que la pronunciación correcta era Seba, como Seba de Sebastián pero Seba. esa es la pronunciación correcta y este pozo representaba un pozo del juramento y del pacto y lo que hemos estado hablando de este pozo es que es un tipo de Cristo siempre en el Antiguo Testamento hay figuras que nos llevan a Cristo el Antiguo Testamento está repleto de figuras, de personajes bíblicos y cosas que sucedieron en el pueblo de Israel que son un reflejo de quién iba a ser Cristo y este pozo, que es este pozo del pacto, del juramento, es un tipo de Cristo la pastora el domingo pasado estuvo compartiendo Jesucristo en nuestra fuente de agua viva Jesús es el pozo verdadero, haciendo la conexión con este pozo Seba este pozo que representa a Jesús y Jesús dijo también cuando tuvo esa conversación con la mujer samaritana que aquel que le pidiera agua a él, él le iba a dar un agua que era el agua de vida de la cual nosotros no íbamos a tener sed jamás y la pastorcita reforzaba en ese texto o en ese pasaje bíblico cuando Jesús le decía a la mujer samaritana si tan solo supieras cuál es el regalo de Dios para ti y quién soy yo, si tan solo supieras quién soy yo el Mesías, Dios hecho carne en frente tuyo, conversando contigo tú me ves como una simple persona pero si yo soy el Mesías si tan solo supieras con quién estás hablando y la pastorcita decía si tan solo nosotros supiéramos realmente quién es Jesús Él podría vencer todas nuestras adicciones si tan solo nosotros supiéramos quién realmente es Jesús Él podría vencer nuestros quebrantos si tan solo nosotros supiéramos quién es Jesús Él podría vencer nuestro dolor, nuestra enfermedad nuestras situaciones en la familia, etc. si tan solo nosotros supiéramos quién realmente es Jesús y a quién tenemos delante de nosotros por eso es que igual cuando estábamos adorando delante pensaba en esto y decía Señor nosotros estamos adorándote a ti o sea, yo sé que no lo podemos ver y sería espectacular poder ver a Jesucristo aquí mismo, ¿cierto? pero bienaventurados los que no han visto y sin embargo creyeron, dijo el Señor nosotros ejercitamos nuestra fe porque la palabra nos dice que nuestra carrera en Cristo es de fe de principio a fin o sea, yo parto creyendo en el Señor lo confieso como mi Señor y Salvador y luego camino durante todos los años que tenga que vivir aquí en la tierra en fe, en fe, en fe, en fe, en fe y en más, fe hasta el día en que me gradúe hasta el día en que el Señor me llame a su presencia pero toda mi carrera va a ser en fe siempre y algunos vamos a poder tener experiencias sobrenaturales una visión, un sueño percibir la presencia de Dios sentir su presencia, llorar, quebrantarnos y vamos a decir wow, es verdad, no lo puedo ver pero sí tengo un montón de testimonios cuando Dios me ayudó en mis finanzas cuando Dios restauró mi matrimonio cuando Dios ordenó esta relación con mis hijos que estaba rota Dios hizo algo y ahí, aunque yo no lo he podido ver con mis ojos, a Jesús, su rostro pero he visto su mano sobre mí sobre mi familia son testimonios de que Él está allí así que si tan solo nosotros supiéramos y fuéramos conscientes siempre de quién tenemos delante de nosotros estaríamos más atentos a todo lo que Dios hace en nuestra vida y el miércoles Pablo Ramírez estuvo compartiendo la palabra y Él habló de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas todas ellas cumplidas en Cristo Él nos enseñó a valorar la Biblia que está escrita con sangre muchas personas en todo este proceso de formación del canon bíblico muchas personas vieron su vida fueron aserrados por la mitad como dice la palabra y hubo mucho sufrimiento y persecución para que nosotros hoy día podamos tener nuestra Biblia y no tan solo hoy día en papel sino también en el celular que podemos tener no sé cuántas versiones en español en la aplicación YouVersion si no la tienen por favor descárguenla hay planes algunos dicen no pero es que quisiera aprender más de la Biblia quisiera ser más autodidacta hoy día en esa aplicación YouVersion puede ser completamente autodidacta y aprender el Señor todos los días de la semana y luego cuando llegas el domingo aprendes de la palabra que se comparte pero tú puedes buscar al Señor hay herramientas hoy día el tema es que somos muy cómodos y esperamos que nos den la comida en la boca los fines de semana cuando ya está listo pero nosotros podemos buscar y ese es un llamado que el Señor quiere hacer con nosotros también comencemos a despertar y comencemos a buscar del Señor porque nuestra relación con Dios es personal me fui para otro lado pero no importa si el Espíritu Santo me está llevando para otro lado lo sigo no podemos depender del pastor de quien predique de un líder en nuestra relación personal con Cristo cada uno de nosotros debe cuidar esa relación personal con Cristo porque es personal yo no le voy a poder decir al Señor cuando llegue al cielo señores que yo no te conocí tanto como pudiera porque el pastor nunca me enseñó más así que la culpa es del pastor por favor nuestra relación con Dios es personal yo debo cuidar mi relación personal con Dios y si hoy día antes ni siquiera la Biblia estaba escrita antes la Biblia solamente o lo que sabemos de Moisés eran relatos antes de que se pudiera escribir en rollos de no sé qué material y que cuando Jesús leyó el rollo de Isaías ¿verdad? pero antes eran relatos y la gente se los memorizaba y hoy día nosotros tenemos en un celular no sé cuántas versiones de la Biblia para comparar hacer planes bíblicos pero no lo hacemos porque somos cómodos nuestra relación personal con Cristo debe ser cuidada por cada uno de nosotros ¿amén? entonces Pablo nos llamaba a valorar la Biblia que está escrita con sangre que le pongamos la atención que se merece y Pablo dijo algo que me gustó mucho y que quiero reforzar hoy día y que ya es parte de la prédica de hoy y es esto toda la Biblia revela a Cristo toda la Biblia apunta a Cristo cuando la pastora el domingo pasado comenzó y el pastor también comenzó a llevarnos en este viaje de los cuatro pozos y finalmente dijo el cuarto pozo es Seba por eso se llama dice que le pusieron al lugar Ver Seba ya no era Chiva era Seba ya entonces cuando el pastor no empieza a llevar en ese viaje de los cuatro pozos y dice el cuarto pozo el pozo del juramento el pozo del pacto es tipo de Cristo no está llevando a Cristo en esa prédica después de toda la explicación de los pozos no llevó a Cristo cuando la pastora sigue esta línea de los pozos y después termina diciendo comienza a compartir esta parábola de la perla de gran precio ¿quién es la perla de gran precio? Cristo entonces la pastora también nos llevó a Cristo entonces yo veía ese hilo conductor y que el Señor nos está llevando a Cristo alguien puede decir pero obvio ¿de qué más vamos a predicar? sí pero hay una diferencia entre hablar de Cristo y conocer personalmente a Cristo nosotros podemos saber mucho de Dios podemos estudiar la Biblia podemos estudiar teología podemos hacer planes de YouVersion uno tras otro uno tras otro y vamos aprendiendo pero mientras yo no tenga una relación personal con Jesucristo viva ¿y qué significa eso? conversar con Jesús todos los días leer la palabra y hablar con el Señor wow Señor ¿qué quiere decir acá esto? ¿qué quiere decir acá que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amo a la iglesia? ¿qué quiere decir acá Señor? ¿qué quiere decir acerca de los diemos y ofrendas? revelame esto Señor porque no lo entiendo no lo he estado haciendo ¿qué quiere decir esto? hay una diferencia entre simplemente tomar la Biblia leerla y leerla y conversar con Jesús o conversar desarrollar una relación personal con Jesús entonces todas estas prédicas yo he visto que el Señor está llevando a Cristo a su persona a quien es Él y toda la Biblia revela a Cristo todo el Antiguo Testamento está lleno de referencias y profecías que tenían que ver con el Mesías que en algún momento iba a venir iba a cambiar la historia y el pueblo de Israel lo esperó por siglos y milenios esperaron al Mesías lamentablemente cuando ya vino el Mesías a quien tanto esperaban no supieron reconocerlo dice la palabra no supieron discernir que Él era Israel pudo haber sido salvo así y todo por fin llegó al Mesías algunos creyeron efectivamente pero la gran mayoría no y lo esperaron tanto que cuando finalmente llegó no se dieron cuenta y el Antiguo Testamento está lleno de referencias a Cristo ¿sabían ustedes que hay más de 360 profecías que hablaban del Mesías de lo que iba a ser sus características lo que iba a decir dónde iba a nacer cómo iba a morir hay un montón o sea no un montón más de 360 profecías para dar el número así más concreto más de 360 profecías y Jesús las cumplió todas ellas es increíble y investigando un poquito sobre esto llegué a que en 1957 un profesor del Departamento de Matemáticas y Astronomía de Pasadena City College escribió un libro que se llama La Ciencia Habla Pruebas Científicas de la Exactitud de las Profecías y la Biblia y él calculó cuál era la probabilidad de que el Mesías pudiera cumplir de las 360 profecías pudiera cumplir tan solo 8 los que son matemáticos aquí los que son matemáticos se van a sorprender harto los que son más de lenguaje ya ahí pero otra vez este profesor hizo el cálculo de la probabilidad que había de que de las 360 profecías que tenía que cumplir el Mesías solo se cumplieran 8 solo 8 ni siquiera era el 10% que eran 36 sino 8 y fíjense aquí hay solo 8 profecías que tenía que cumplir el Mesías y por qué estoy hablando de esto porque estamos hablando de Cristo estamos conociendo más a Cristo y queremos que nuestro corazón se inflame de amor por Cristo y queremos redescubrir a Cristo y queremos que nuestra vida gire en torno a Cristo y si nosotros hemos conocido en algo a Cristo hasta ahora queremos más de Cristo amén miren la profecía número 1 el Mesías nacerá en Belén eso salía en Miqueas 5 2 y vemos que fue cumplido perfectamente ahí salen las dos citas bíblicas donde fue cumplido y este matemático dijo bueno hagamos el cálculo yo aquí les entregué las probabilidades ya no quise entrar más en el tema matemático porque si no sería muy latoso pero él llegó a que la probabilidad muy conservadora de que eso se cumpliera era 1 en 100.000 personas de que una persona que diga ser el Mesías cumpliera eso profecía número 2 el Mesías rey entrará en Jerusalén montado en un burro sacaría 9.9 ¿se acuerdan? cuando Jesús entró en Jerusalén y la gente estaba con ramas así y decía bendito el que viene en el nombre del Señor y le dieron la entrada a Jerusalén ahí están las citas bíblicas donde eso se cumplió y la probabilidad muy conservadora de que alguien entre sentado en un burro y que diga que es el Mesías era 1 en 100 personas muy conservadoras y muy conservadora esa probabilidad podía ser más pero ellos dijeron no vamos a hacerla difícil ya que sea conservadora profecía número 3 el Mesías será traicionado por 30 piezas de plata eso también estaba profetizado que Judas bueno no que Judas no decía Judas lo va a traicionar pero decía que iba a ser traicionado y eso se cumplió cuando Judas lo traicionó profecía número 4 el traidor del Mesías se arrepiente fíjense que específica esta profecía Zacarías 11 13 el traidor del Mesías se arrepiente y su soborno es arrojado al piso de la casa del Señor y luego usando y luego usado para comprar un terreno eso si que era específico eso si que era difícil por eso la probabilidad que aquí calculó ese profesor era uno en 100 mil personas de 100 mil personas solo una y es interesante porque eso fue lo que ocurrió dice que el texto bíblico en Mateo 27 3 al 10 dice que Judas se arrepintió fue a devolver las monedas a los sacerdotes y como no se la recibieron él las tiró en el en el en el templo y aquí dice que la arrojaba en la casa del Señor la profecía y luego era usado para comprar un terreno y como los sacerdotes vieron ese dinero ahí dijeron no podemos ponerlo a los tesoros del templo que vamos a hacer y si compramos un terreno y compraron un terreno con las monedas que Judas había dejado ahí y de hecho el texto bíblico en Zacarías habla de que se iba a comprar un terreno del alfarero y cuando vemos el cumplimiento ahí en Mateo Marcos Lucas y Juan dice que se compró un terreno que tenía por nombre la casa del alfarero wow algo que fue profetizado cientos de años atrás se cumplía al pie de la letra profecía número 5 las manos del Mesías serían traspasadas las manos del Mesías iban a ser traspasadas nosotros sabemos que le pusieron clavos en sus manos para crucificarlo profecía número 6 el Mesías no abriría su boca para defenderse y esto lo vemos cuando él lo interrogó el consejo Sanedín lo interrogó Herodes lo interrogó Pilatos y dice que él estaba callado él no decía nada él no se defendía profecía número 7 el Mesías morirá entre los malvados y será enterrado con los ricos súper específico fíjense cuando Jesús fue crucificado tenía al lado a dos ladrones el Mesías morirá entre los malvados Isaías 53 9 decía eso y estaba crucificado al medio de dos ladrones y luego dice que cuando él murió fue llevado a la sepultura de alguien rico y se cumplió a la perfección José de Arimatea por lo que recuerdo vio toda esa parte profecía número 8 el Mesías sería crucificado que quiero mostrar con este cuadro que Jesucristo realmente es único que Jesucristo realmente no tan solo cumplió estas 8 profecías y las 360 profecías él es a la perfección él es Dios hecho carne cuando de repente la gente dice pero Dios por qué permite no sé esto y la maldad en el mundo y no sé qué cómo sería Dios que viniera acá es Jesucristo Jesucristo es Dios hecho carne esto nos habla de la singularidad de Jesucristo de la particularidad de Jesucristo y este profesor después de hacer todos estos cálculos dijo bueno entonces ya tengo los cálculos de cada una de las profecías que se cumplan ahora cuál es la probabilidad de que una sola persona en la historia de la humanidad cumpla estas 8 profecías y se me olvidó ponerlo ahí en la pantalla para que vieran el número pucha se me olvidó pero la probabilidad de que una sola persona cumpla eso es 1 en 100 mil billones de personas es 1 2 puntos y un 1 y 17 ceros 17 ceros esa es la probabilidad de que una persona en la historia de la humanidad cumpla cumpla al menos 8 de las 360 profecías 8 nomás 1 en 100 mil billones de personas todo el antiguo testamento apunta como una flecha hacia Jesús todo el antiguo testamento es como si tuviera un como si fuera un teatro y todo el escenario está apuntando a Jesús y todas las profecías hacen Jesús y todos los textos apuntando aquí va a venir un Mesías y el nuevo testamento a la vez revela a Cristo en los evangelios por eso es tan lindo poder leer los evangelios nosotros y descubrir a Jesús ahí muestra también su misión en los hechos enviando a los discípulos enviándonos a nosotros hoy día como discípulos del siglo XXI y explica las implicaciones de seguirlo en las cartas de Pablo etcétera y proclama su triunfo en el apocalipsis todo se trata de Jesús que increíble ahora que tiene que ver todo esto que les dije con lo que hemos estado hablando los últimos domingos en la medida en que nosotros comprendemos la importancia y la relevancia y lo sobrenatural y lo hermoso y lo singular de Jesucristo nos damos cuenta de cuán especial es nuestro Señor es como cuando yo conocía a mi esposa o sea parecido ¿cierto? el Señor es el Señor es el Señor mi esposa igual es bacán pero el Señor es el Señor por eso cantamos eres mi primer amor él es el primer amor de ahí viene la señora pero cuando conocí a mi señora hubieron muchas cosas que a mí me gustaron de ella su pasión por Dios su dulzura su paciencia y ella no tiene tanta paciencia ya lleva 10 años de casada y ya no tiene la misma paciencia pero su dulzura su amor por Dios lo cariñosa que ella era los sueños que ella tenía con el Señor etcétera y yo poco a poco me fui enamorando más de ella hasta que le declaré mi amor y ella ¿sabían ustedes que ella me mandó a la punta del cerro? me dijo que no estoy abriendo mi corazón hoy día estoy quebrantado todavía no ella me dijo que no pero después lloré 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 y ahí ella me aceptó la oración tiene poder así que usted joven siga aclamando al Señor ya entonces cuando yo comencé a conocer a mi señora y yo me fui enamorando mientras más la conocía mientras más ella me contaba acerca de ella yo me fui enamorando cada vez más más y más y ahora que estamos viviendo juntos como esposos ¿cierto? cada día yo también la conozco más en otras áreas y después de estos 10 años de matrimonio sigo conociéndola más y sigo sabiendo más historias de su infancia más cosas que quizás ella vivió cuando era chica y no sé y cosas que que fueron buenas cosas no tan buenas pero la voy conociendo más y eso me hace conectarme aún más emocionalmente con ella y es lo mismo con el Señor mientras más nosotros compartimos con Dios y vamos sabiendo la singularidad de nuestro Señor que es tan especial eso también comienza a despertar en nosotros un amor con más pasión por Él que deja de ser tan solo algo religioso o venir a la iglesia los domingos y escuchar algo de Dios sino que realmente conocerlo en la intimidad entonces cuando podemos conocer estas cosas tan particulares del Señor que Él cumplió al pie de la letra 360 profecías y que la probabilidad de llegar a cumplir las 360 sería con más ceros todavía cierto algo imposible matemáticamente hablando pero Él lo cumplió eso nos habla de cuán precioso nuestro Señor cuán particular cuán único es nuestro Señor y aun cuando hay otros personajes en la historia que sean autodeclarados como Mesías cierto y como enviados de Dios nuestro Señor Jesucristo las cumple todas Él es el único y por lo tanto nosotros necesitamos entrar a un tiempo de redescubrir más a Cristo de entrar a una mayor profundidad con Cristo donde dejemos ya de escuchar acerca de Él y comencemos a tener una relación tan cercana con Él que eso nos transforme y hay algunas mujeres cierto que de la red de mujeres están partiendo un discipulado que se llama espiritualidad emocionalmente sana y este discipulado Dios nos llevó a descubrirlo en el tiempo de pandemia porque se estaban sabiendo muchas noticias de gente que estaba desertando de la iglesia no tan solo en Chile sino en todas partes del mundo con el tema de la pandemia el tema de no reunirse presencialmente y solo a través de un streaming mucha gente dejó de asistir a la iglesia y ya no volvió más aquí también sucedió en algunos casos entonces nosotros nos preguntábamos señor pero qué está pasando realmente el amor se está enfriando qué pasa y Dios nos llevó en este tiempo de pandemia a descubrir este discipulado que estamos recién implementando hoy de manera piloto cierto y creo que Dios nos ha llevado a hacerlo ahora y no antes porque porque Dios tiene sus tiempos también y justo estamos hablando de cosas como esta y en el discipulado el autor del discipulado que es un pastor que se llama Peter Scasero él dice que el 85% de los cristianos admiten sentirse estancados en su caminar con Cristo el 85% el 85% más de tres cuartas partes dice estar estancados en su caminar con Cristo y la pregunta es aquí qué pasa la Biblia no está siendo suficiente mi relación con Dios no está siendo suficiente y él desarrolla todo este discipulado de espiritualidad emocionalmente sana donde nos habla de cosas que nosotros tenemos que traer a los pies del Señor para nosotros poder avanzar en nuestro caminar con Cristo y no quedarnos estancados y él dice que esto pasa el sentirnos estancados en nuestro caminar con Cristo sucede cuando nuestra manera o forma de vivir la vida cristiana no está transformando las áreas más profundas de nuestro ser y aquí él habla del modelo del iceberg bueno hay un iceberg se los presento es grande cuando nosotros lo vemos y podemos estar cerca si es que ahí hubiera una embarcación veríamos que sería pequeñita al lado de este gran iceberg pero la particularidad de los iceberg es que son de esa manera en realidad lo que nosotros podemos ver que está por sobre la línea de agua es tan solo el 10% de lo que es la masa completa del iceberg versus el 90% que está debajo del agua y que no se puede ver y lo que dice este pastor Peter Escasero que hizo este disipulado es que sucede exactamente lo mismo en nuestra vida que nosotros como cristianos cuidamos mucho el 10% que sale ahí nuestra apariencia lo que los demás pueden ver nuestro servicio en la iglesia nuestros dones y talentos el comportamiento cuando todos me ven el servir el estar siempre atento mi desempeño lo que todos ven nosotros cuidamos mucho eso cuidamos mucho la apariencia cuidamos mucho el ser aceptados buscamos la aceptación en las personas y dejamos que Jesús obre en ese 10% pero muy poco dejamos que Jesús obre en el 90% que tiene que ver con nuestra historia familiar que tiene que ver con nuestros quebrantos que tiene que ver con nuestras inseguridades con nuestros temores con quien realmente somos con lo que hemos pasado con nuestras inseguridades temores desilusiones culpas relaciones rotas faltas de perdón o como somos cuando nadie nos ve muy pocos dejamos que Jesús toque esa parte porque nos da vergüenza nos da miedo pensamos que el Señor nos va a juzgar pensamos que el Señor o los pastores o la iglesia nos van a apuntar con el dedo por nuestro pecado por lo que hicimos pero lo que quiere hacer el Señor es justamente trabajar en el 90% porque para Él no hay nada escondido y si nosotros queremos redescubrir al Señor y que eso transforme nuestra vida tenemos que dejar que el Señor tenga acceso al 90% también si queremos Señor realmente transformame de adentro hacia afuera y que cambie estos patrones de conducta que yo tengo que no son sanos que no son saludables que me dañan a mí que dañan a mi esposa que dañan a mi familia que dañan a la gente que yo amo Señor toma las llaves para entrar en ese 90% que yo no te he pasado necesitamos que Jesús toque esa parte y fíjense que en la historia de la mujer samaritana Jesús dice si supieras lo que Dios puede dar y si conocieras al que te está pidiendo agua tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida si nosotros supiéramos lo que Dios nos puede dar si le entregamos el control del 90% y si conociéramos que Él nos está pidiendo entrar a ese 90% Él nos va a dar esa agua que da vida y vamos a ver un cambio en nuestra vida y aquí hay algunos síntomas que habla Él que hablan de cuando este 90% no está sano y cuando se manifiesta en nosotros lo que Él llama una espiritualidad emocionalmente enferma o que tiene problemas ¿verdad? por ejemplo estos son algunos síntomas cuando nosotros dividimos nuestra vida entre lo secular y lo sagrado cuando somos de una forma en la iglesia pero salimos de la iglesia y empezamos nuestro lunes a sábado y somos completamente diferentes es como vivimos una vida dual donde nuestro matrimonio está mal donde nuestra relación con nuestro hijo está mal donde nos dejamos llevar por la ira y al manejar la demostramos ¿cierto? con el que está adelante o el que está atrás cuando hay una división notoria entre lo que es lo secular y lo sagrado y dejamos a Dios relegado a las actividades cristianas en vez de hacerlo parte de todo lo que hacemos en vez de pedir que el Señor venga a mi matrimonio a mi paternidad a mi relación laboral con mi jefe a mi relación con mis amigos etcétera otro síntoma es cuando negamos el impacto que el pasado tiene en el presente cuando no dejamos que Dios trabaje en los quebrantos de nuestra niñez o cuando éramos adolescentes y no dejamos que Dios trabaje ahí y no se los contamos a nadie y no pedimos ayuda y vivimos como un llanero solitario haciendo frente a estos quebrantos sin pedir ayuda la santificación exige que volvamos al pasado para liberarnos de las conductas enfermas y destructivas que nos impiden amarnos a nosotros mismos y a los demás cuando a veces hacemos cosas para Dios y servimos y servimos y servimos para ser aceptados y que alguien nos diga bien 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 hermanos bien hermanas por servir aquí en la iglesia y hacemos cosas para Dios y no estamos con Dios eso es como una contradicción verdad decir hacer cosas para Dios pero no estar con Dios en la intimidad cuando disimulamos la angustia la debilidad y el fracaso porque no queremos que nos vean débiles porque decimos no es que la palabra dice que en Cristo yo soy más que vencedor y le agregaría yo y no me entran balas y así que nadie me puede ver débil como una vez un hermano me decía que en otra congregación que él participaba antiguamente cuando su pastor lo saludaba le decía ¿cómo está hermano tanto? bien pero el pastor le enseñó que tenía que responderle ¿cómo está hermano? y él tenía que decir siempre en victoria mi pastor siempre en victoria siempre bien señor siempre bien y a veces no es así a veces no es así y no es malo ser vulnerable y decir no estoy bien estoy viviendo un tiempo de angustia un tiempo de debilidad me siento fracasado en mi negocio me siento fracasado en este emprendimiento que hice y necesito ayuda necesito que alguien me apapache que alguien me diga el Señor está contigo ánimo que alguien te dé una palabra que alguien te diga que ore por ti por último y que te acompañe en el proceso y Dios que es tan bueno y fiel va a proveer una salida para esa situación pero mientras tanto fuiste acompañado entonces después cuando se produce la salida y la victoria porque efectivamente somos más que vencedores en Cristo y efectivamente así pero eso no significa que estamos exentos de situaciones en el proceso y cuando Dios se glorifica y hay una victoria lo celebramos entre todos porque fuiste acompañado y otro síntoma es cuando no hacemos caso de los sentimientos de ira tristeza y miedo ser tan religiosos que dejamos de lado nuestras emociones y sentimientos por tener fe y creer que no nos pueden pasar cosas así porque somos cristianos cuando Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción entonces no podemos reprimir estas cosas en el 90% y decir no, no, no no le doy acceso al Señor necesitamos tomar un tiempo para meditar y reflexionar en este 90% que no se ve que los demás no ven ahora no se trata que ahora yo voy a andar mi 90% aquí hablándole a todos ustedes todo lo que me pasa ¿cierto? pero se trata de pedir ayuda se trata de dejar al Señor que entre se trata de que el Señor me guíe como yo poder hablar de este 90% que nadie ve ¿verdad? y fíjate que la mujer samaritana aquí hay algo de esto en esta historia cuando Jesús le habla de que él iba a dar esa agua que daba vida la mujer le dice Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí para sacarla y el Señor le habla del 90% fíjense ve a llamar a tu esposo y vuelva acá le habló de algo que nadie más sabía que vamos a ver ahora y que estaba abajo no arriba en el 10% abajo en lo secreto ve a llamar a tu esposo y vuelva acá y yo te voy a dar de esa agua que me pediste y ella dice no tengo esposo respondió la mujer bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad y ella le dice Señor me doy cuenta de que tú eres profeta es interesante esta conversación porque ella le dice dame de esa agua que Jesús le dice que nadie más tendrá sed si toma de esa agua y ella le pide de esa agua pero cuando ella le pide de esto Jesús cambia la conversación y le dice ve a llamar a tu esposo porque sabía él discernió él sabía haciendo Dios que había algo en su 90% que no estaba bien y por eso dice que la mujer iba a buscar agua a las 12 del día porque a esa hora nadie más iba a buscar agua según dicen los comentaristas bíblicos y por ende las mujeres o la sociedad que hablaba mal de ella y la apuntaba porque como le dice Jesús ha tenido 5 esposos y ahora tiene una secta persona que no es su esposo por esa situación ella era juzgada y menospreciada socialmente y por eso ella iba a las 12 del día a buscar agua y es interesante como Jesús la confronta con lo que está pasando en lo que no se ve es como cuando nosotros después de esta prédica o después de lo que estamos escuchando estos últimos domingos le decimos Señor yo quiero redescubrirte quiero conocerte más como se habló el domingo y el Señor en vez de decirnos ok ya mira te voy a enseñar tienes que hacer esto nos empieza a preguntar ya pero ¿qué pasa en tu corazón? ¿qué está pasando en tu vida? ¿por qué mantienes en secreto esto que no has conversado con nadie? ¿por qué sientes esta vergüenza al hablar de esta situación? ¿por qué no has sanado eso que pasó en tu niñez aún? y el Señor nos cambia el enfoque de la conversación para comenzar a hablar de este 90% ahora ¿por qué lo hace? ¿porque Él quiere traer dolor a nuestra vida? no es porque Él quiere justamente sanarnos de eso amén Dios nunca va a sacar a flote algo para traernos dolor sino para traer sanidad Jesús le dijo a la mujer samaritana si tan solo supieras lo que Dios te puede dar y conocieras quién soy yo tú pedirías y yo te daría agua que da vida cuando Jesús nos habla de esta parte que nadie más ve no es para traer dolor a frustración es para traer luz verdad y sanidad y la mujer le dijo sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo cuando Él venga nos explicará todas las cosas y ahí Jesús tiene un encuentro con ella y le dice ese soy yo el que habla contigo no tienes que esperar más porque estoy delante de ti y Jesucristo está delante de nosotros hoy día y Él está como el Mesías delante de nosotros preguntándonos cosas acerca de ese 90% yo creo que cada uno de nosotros sabe qué cosas hay ahí y algunas hay que descubrirlas pero si nosotros dejamos que el Señor venga y le damos las llaves de acceso a este 90% el Señor nos va a ir mostrando cosas que están ahí la mujer dejó su cántaro cuando Jesús le dijo que Él era el Mesías y volvió al pueblo y le decía a la gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿no será este el Cristo? y dice que la gente del pueblo de Samaria salieron y fueron a ver a Jesús ella se convirtió en alguien evangelista después y su vida cobró un propósito después de tener este encuentro con el Mesías y dice después del texto que los demás creyeron no tan solo por el testimonio de esta mujer sino porque ellos también pudieron tener un encuentro con Jesús entonces para ir terminando y les pido a los músicos que puedan subir por favor si pudiéramos resumir este mensaje en una frase es que necesitamos una mayor revelación de quien es Jesús y en la medida en que nosotros tenemos una mayor revelación de quien es Jesús algo se comienza a despertar en nosotros como iglesia que somos la novia que somos la esposa del cordero en quererlo buscar más y descubrir más cosas de él y enamorarnos más de él y que eso nos transforme no tan solo en nuestro 10% sino en el 90% donde Jesús tiene más trabajo que hacer y más cosas que limpiar y más cosas que ordenar hay una niña que se llama se llama Kiane y que ella tiene un don profético y artístico tremendo ella a los 8 años pintó ese cuadro y ese cuadro se llama Príncipe de Paz y ella ya es adulta ella ya ha hecho un montón de cuadros más y en varias obras de arte ella ha hecho a Jesús pero este es su cuadro más famoso Príncipe de Paz y hay muchos retratos históricos de cómo es Jesús pero aquí Kiane afirma de que ella tenía visiones constantes del cielo visiones constantes de Jesús y ella a sus 8 años pintó esa imagen ese cuadro y tengo la impresión yo elijo pensar que algo así es el Señor y hubo un niño que se llamaba Colton que él tuvo una experiencia sobrenatural tuvo muerto después fue resucitado reanimado médicamente y él tuvo una experiencia de ver al Señor Jesús y cuando él lo vio y después supo de Kiane porque esos niños no se conocían y fue más o menos en un tiempo similar en que Kiane pintó el cuadro y este niño tuvo una experiencia con el Señor dice que cuando supo de Kiane y vio el cuadro le dijo a sus papás ese es Jesús ese es Jesús y estos niños se conocieron después Kiane y Colton yo creo que el Señor debe de ser algo así su apariencia y cuando nosotros hablamos de buscar una mayor revelación de Jesucristo es conocerlo a él a ese hombre que está en el cielo que es Dios hecho carne y que un día volverá por su iglesia vamos a ponernos de pie familia Señor nosotros queremos conocerte no queremos caer en la religiosidad el pueblo de Israel te esperó por milenios tenían maestros de la ley fariseos personas que se dedicaban desde niños a estudiar la Torah los profetas los escritos pero cuando llegaste tú ellos no te reconocieron nosotros podemos tener mucho conocimiento pero si no te reconocemos y no somos capaces de de entender lo que tú estás sembrando Señor a través de las palabras estos últimos domingos somos como aquellos que estamos junto al camino y tú envías tu semilla que es tu palabra y la palabra no da fruto porque es ahogada por las situaciones de la vida porque no es un buen terreno porque simplemente no es buena tierra Señor y es lo mismo que pasó con los con el pueblo de Israel Señor que no te reconocieron cuando nosotros no reconocemos lo que nos está hablando Señor domingo a domingo es muy similar por eso nosotros queremos pedirte Señor que nos ayudes a redescubrirte como esa perla de gran precio como ese Mesías prometido que toda deformidad de nuestro corazón de conservarnos de conformarnos con ser salvos se vaya Señor no queremos conformarnos con ser salvos queremos conocerte Señor no queremos conformarnos con ya ser parte de la familia de Dios y venir a la iglesia queremos conocerte más Señor ven Señor ven Señor ven Señor la vida eterna es conocerte más me sumerjo en tu realidad eres el raño yo soy incomparable Dios mi oxígeno mi primer amor eres mi deseo eterno nada nada me apasiona nada me apasiona más que tú eres mi deseo eterno nada me apasiona más que tú no no me apasiona no no me apasiona